Crisis tras crisis en Haití, al asesinato del presidente Jovenel Moise se sumó tiempo después el terremoto que estalló o implosionó cerca de Puerto Príncipe, que causó muchísimos muertos. Ahora hay una crisis política en el gobierno porque el primer ministro, Ariel Henry, fue acusado por el fiscal general de ser el autor intelectual del asesinato en aquel momento del presidente. El primer ministro se defendió, se declaró por supuesto inocente, desplazó al fiscal general y también desplazó al ministro de justicia. Esto se da en el marco de un acuerdo bastante precario para convocar a nuevas elecciones generales en Haití. Vamos a ver unos testimonios de lo que pasó en Haití esta semana y después seguimos hablando del tema. El presidente de la república, su excelente Jovenel Moise, el batonier d'Orval, los jornalistas y bien otros ciudadanos y ciudadanos. Justicia en el caso de la lucha contra la corrupción. Justicia para todos los que están en prisión por todas las razones. Todo el mundo nos hace unidad, nos hace reconciliación nacional, nos hace un solo, nos hace un acuerdo en septiembre del 2021, nos hace un acuerdo en el pueblo. Nos hace un acuerdo juntos para hacer un gobierno, nos hace un acuerdo juntos para hacer un consejo electoral, nos hace un acuerdo juntos para hacer seguridad en el país, nos hace un acuerdo juntos para hacer una conferencia nacional. La pregunta acerca de quién fue el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moise sigue inquietando a toda la política. Lo veíamos recién, concretamente por este pedido de investigación que anunció la fiscalía de llamar a declarar al primer ministro Ariel Henry. Recordemos que Ariel Henry fue la persona que Jovenel Moise había designado para ese cargo antes de su muerte, que finalmente no pudo asumir. Después asume otro en su lugar, muy cuestionado también, porque la pregunta era quién iba a ocupar ese vacío de poder que dejaba él. Y bueno, uno podría intuir que esta persona, el actual primer ministro, podríamos decir que, no sé si llamarlo, le pondría mil comillas, pero salió beneficiada de esta situación porque está a cargo actualmente del país. Entonces, bueno, la investigación surgió concretamente porque lo que descubrieron es que el primer ministro, actual primer ministro, había tenido conversaciones a las 4 de la mañana, 4.03, 4.20 de la mañana, con efectivos de la policía que están actualmente detenidos y que habían estado implicados en el asesinato del presidente. ¿Por qué implicados? Recordemos que su equipo de seguridad presidencial, bueno, dejó allanado el terreno para que todo pase, porque no corrió ni un tiro, ni un disparo por parte de la defensa. Y con el líder prófugo tuvo comunicaciones también, con Félix Fabiú. Ah, ok, eso no lo sabía bueno. El líder del comando. El líder del comando, que es el que no está preso. Es el que escapó. Claro. Es el que está prófugo. De este comando, un comando extraño, ¿no? Sí. Formado por estadounidenses, mercenarios colombianos. Colombianos, tenemos de 44 detenidos, 18 creo que son colombianos. Y dos estadounidenses. Y dos estadounidenses, así que, bueno, un escenario complicado. Ahora, la respuesta política, esto no sé cómo lo ven, pero digo, que da el primer ministro ante este pedido de declaración ante la justicia es, corre al fiscal y corre al ministro de justicia, lo cual, bueno, no quedaría todo muy allanado. Más allá de que él lo declaró y le dijo en distintas oportunidades de que acá están tratando de buscar un falso responsable, un chido expiatorio de todo esto y que sería él en ese contexto. Pero, si no tenés problema, vas, declarás y generás mayor confianza dentro del sistema judicial. Un acuerdo político para poder realizar nuevas elecciones. Recordemos que Haití no tiene un parlamento legalmente votado, digamos, porque ya expiró el periodo de función del parlamento. Y tampoco tiene un presidente. O sea, está gobernando, casi uno diría de facto, el primer ministro. Un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas muy precario que se debería empezar a solucionar con estas elecciones en las cuales se va a votar una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución. Sí, y más que en el marco, en el mismo momento que se estaba dando esto, porque el sábado pasado hubo, cuando se firmó el acuerdo entre Ariel Henry y los partidos políticos que acompañan al gobierno, de la oposición y demás, para hacer este acuerdo que en realidad patea para adelante las elecciones. Las elecciones estaban previstas para este 7 de noviembre. Había cierto consenso en que no se hicieran las elecciones ahora, que se formó un gobierno de unidad. Inclusive se habló de un gobierno no político que llamara a esta asamblea constituyente. Y a fin del año que viene recién, votar presidente con una nueva constitución. Presidente y vicepresidente, porque cambiaría también el sistema, no habría más primer ministro. Y ganar un sistema presidencialista, tengo entendido. Claro, todo esto es lo que desde el lado de la defensa de Ariel Henry dice, esto fue una maniobra para complicar el acuerdo político. Por eso, de esa forma, justificó el desplazamiento del fiscal y del ministro. Sí, está bien la aclaración y está bien también aclarar que esto de patear para adelante las elecciones es un pedido también de los sectores opositores más progresistas dentro de Haití, que decían, no están dadas hoy las condiciones para ir a una elección, que esto sea transparente y que los resultados realmente sean los que representen a una mayoría de la sociedad. Y también muy preocupados, hablaba con una socióloga de allí que me decía, bueno, no tenemos, digamos, no sabemos hoy qué espacio político puede representar un sector opositor un poco más de izquierda, más progresista en Haití, porque realmente están pasando una crisis, digamos, política también y social muy fuerte que golpea incluso la dirigencia política. Sí, y esto se sobreimprime, un último comentario sobre Haití, sobre la crisis económica histórica de Haití, un país devastado económicamente, la crisis generada por la pandemia, la crisis generada por el terremoto, las muertes y demás, y el hecho de que Haití es un país que tiene buena parte de su territorio gobernado por bandas armadas, digamos, incluso sectores importantes de Puerto Príncipe y la capital están bajo control. Uno en Medio Oriente lo llamaría señores de la guerra, digamos, no son señores de la guerra, pero no están en guerra civil, pero son bandas armadas que controlan parte del territorio, un país muy militarizado, donde circula mucha arma entre la población, con mucha inseguridad. De hecho, bueno, aparte de la ayuda que está llegando a Haití es asaltada por estas bandas armadas, capturada por forma de violencia, inclusive hubo un episodio medio tragicómico esta semana, porque decías bien que no hay, en parlamento no existe formalmente, y en medio de todo este ruido hubo un dirigente, Joseph Lambert, que quiso aprovechar esto y posicionarse, haciéndose nombrar presidente del Senado, hizo un acto en el Senado, convocó a la prensa y demás, pero fue tal el tiroteo que hubo de bandas armadas que se estuvo que sostener el acto por lo que había, estaba sucediendo frente al Congreso, parte de esta película tragicómica que es Haití.